La donación de un millón de vacunas de AstraZeneca a Vietnam, Mozambique y también en las del Caribe. Urgente Aeropuerto Internacional de 6, el trabajo en vivo de Laura Mayock. Laura, adelante. ...de cuidados, sobre todo en los lugares cerrados. Lo que está pasando en el hemisferio norte, en los países donde están aumentando mucho los casos, es haber dejado los cuidados en los espacios cerrados, no adherir a las vacunas y no tener habilitada la vacunación en niños. ...nosotros no adherir a las vacunas y no tener habilitada la vacunación en niños. Nosotros tenemos que aprender de eso para que marzo nos encuentre en una situación que no haga que aumenten los casos. Finalmente, preguntarle al Canciller cómo posiciona esto a la Argentina, esta donación desde el punto de vista diplomático para nuestro país. Perdón, ahí está. Claramente, la Argentina viene siendo un país que está marcando un hito, no solo en la región, sino en el mundo también. Pensemos que la Organización Panamericana de la Salud seleccionó nuestro país para desarrollar también vacunas con ANR mensajero, estas vacunas con una tecnología distinta y poder proveer a la región. Argentina es parte de estas vacunas, digamos, ¿no? Pero Argentina es parte de la fabricación del principio activo, Argentina es parte de la fabricación de otras vacunas y también tiene desarrollos propios de vacunas aquí, que se han lanzado hace muy poco tiempo en cabeza de la Ministra. Así que, evidentemente, la Argentina sigue marcando una pauta, una pauta de conducta con su ciencia, su tecnología, apostando al desarrollo nacional y eso claramente lo posiciona a nuestro país como de los pocos países que están con capacidad para desarrollar vacunas contra el COVID, pocos países que están con capacidad para desarrollar vacunas con esta tecnología de ARN mensajero. Y efectivamente, se inscribe en el capítulo y en la página donde hay muy pocos países que hacen satélites y la Argentina hace satélites, donde hay muy pocos países que tienen industria automotriz y Argentina tiene industria automotriz, donde hay muy pocos países que tienen, evidentemente, la universidad pública, gratuita y de calidad que tenemos nosotros que nos permite tener este tipo de desarrollos. Así que, claramente, la Argentina lo posiciona en una instancia de liderazgo en este sentido y para nosotros es central lo que el Presidente ha marcado desde el primer día, apostar a la ciencia y la tecnología, apostar al Ministerio de Salud, a la salud pública y continuar con los desarrollos de alta capacidad tecnológica que tiene nuestro país. Por eso es que se inscribe en esa página. Me parece que hoy estamos inaugurando también una instancia donde la Argentina suma prestigio a la hora no solo de su pensamiento humanista y solidario, sino también con capacidad para, a partir de desarrollos propios, poder abastecer distintas regiones, no solo de la Argentina, sino del mundo. Ministra, Canciller, buen mediodía. Ignacio Botaro, de América B24. Ministra, la escuchaba recién hablar sobre, bueno, evidentemente, todo lo hemos aprendido a partir de la aparición de este virus y en especial con las vacunas. Mi pregunta es si está contemplado en el stock de vacunas que tiene hoy por hoy el país que el esquema completo de vacunación sean ahora tres dosis en vez de dos, esto teniendo en cuenta con las investigaciones que se vienen llevando a cabo y quizás sea necesario una tercera dosis para completar el esquema. Y la segunda pregunta es si desde su cartera se están comunicando con el Instituto Camaedia para saber cuándo va a llegar, en definitiva, la aprobación de la OMS para la vacuna de Sputnik V. Gracias. Nosotros estamos, por supuesto, siguiendo desde que estaban realizándose los ensayos clínicos, por eso hemos diseñado la estrategia de vacunación y por eso tenemos las plataformas que tiene Argentina que pueden proteger tanto a los adultos mayores como a los adolescentes y a los niños y las niñas. Eso se ha empezado a pensar desde mayo del año pasado en función del diseño de los ensayos clínicos con un grupo especial de vacunas COVID de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y, por supuesto, la inmensa trayectoria que tiene Argentina en materia de inmunizaciones. Es un virus nuevo y toda la información se va viendo en tiempo real, eso lo fue aprendiendo la sociedad y los medios. Y hasta ahora quienes requieren tercera dosis son los mayores de 50 años que recibieron Sinopharm y los inmunocomprometidos. Y la estrategia siguiente es la de recibir refuerzos toda la población, empezando por quien tiene más riesgo, a partir de los 6 meses de haber completado el esquema inicial, el esquema primario, de 2 o 3 dosis en función del riesgo de la respuesta inmune y la plataforma de vacuna que reciba. Así que sí, Argentina tiene el stock para darle ese refuerzo al 100% de la población desde, de hecho, ya se empezó a trabajar, ya dimos 1.100.000 terceras dosis y ya empezamos la semana pasada, ya vamos más de 100.000 refuerzos con los planes provinciales y los stocks de vacunas en las provincias. Tienen los stocks de vacunas para vacunar adolescentes con esquema completo y para vacunar niños y niñas de 3 a 11 años. Están en Argentina, están en las provincias para avanzar lo más rápido posible y tenemos stock y sigue llegando para asegurar el 100% de los refuerzos para toda la población, siempre y es muy importante en función de los planes provinciales, en función de haber cumplido al menos 6 meses, eso no quiere decir que al sexto mes exacto se reciba, sino que eso también se complementa con el riesgo y el avance en función de los planes provinciales y estamos en contacto permanente con el Instituto Gamaleya, con la Organización Mundial de la Salud, a través de Cancillería, a través del Ministerio de Salud, ha tenido el Presidente, lo puede comentar el Canciller, una bilateral con el director de la OMS y se está avanzando muy fuerte en los últimos tramos en relación a la información requerida, que no es de seguridad, de efectividad, de eficacia, es en función de la presentación de papeles de algunas plantas de producción que no son todas, así que con la expectativa que eso pueda avanzar y resolverse pronto para pasar esta última barrera que tiene la Sputnik, que ha sido tan importante, no solo para Argentina, sino para todo el mundo en la respuesta a la pandemia. Gracias. 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 Gracias.